El día de hoy se llevó a cabo la colecta solidaria que se viene llevando a cabo pues en los diversos conos de Lima con el objetivo de apoyar a los manifestantes del sur peruano que van a retornar a la capital peruana desde el mercado vía Pachacútega, esto en ventanilla. Vamos a ver, vamos a ver pasajes de este informe. Bien, bueno, damos por culminado esta acción para que hemos hecho recolectando productos acá en el mercado vía Pachacútega para nuestros hermanos del sur, que ya están viniendo más delegaciones. Podemos concluir diciendo en que acá el pueblo de Pachacútega, el mercado de Pachacútega, el vía Pachacútega, ya se ha liberalizado, ya ha sabido responder con un granito de arena. Entonces decirles a nuestros hermanos que están en camino que no se preocupen, y acá tenemos ya un comité organizado, junto con nuestros amigos jóvenes de la Universidad de San Marcos, hemos salido a hacer esta acción y tenemos una agenda ya plasmada, de la cual vamos a salir a otros mercados a hacer la misma acción para poder apoyar a nuestros hermanos que están viniendo a nosotros. Ok, muchas gracias. Bueno, para, de igual manera, ¿no? Dar el agradecimiento al mercado vía Pachacútega y a todos los amigos y vecinos y hermanos pachacutanos. De igual manera, con ese granito de arena, darle un almuerzo o expresar el cariño de Pachacútega con ese granito de arena. De igual manera, tenemos la colaboración también de muchos pachacutanos. De igual manera, yo sé que se van a seguir sumando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros hermanos del sur, o que vienen y siempre están de pie, nunca se sienten solos, siempre está Pachacútega presente, Pachacútega entendida. Muchas gracias. Así es, compatriotas, este va un mensaje para todos nuestros hermanos del sur que están viniendo, decirles que no están solos, aquí los vamos a esperar, aquí nos estamos organizando, con todos los jóvenes, con todos los luchadores sociales, con los vecinos, al menos de aquí, de Pachacútega, Ventanilla, en todo Fono Norte, en todos los puntos de Lima, están llevándose a cabo estas coletas solidarias con el fin de recibirlos, porque vamos a luchar juntos contra este gobierno que nos sida dictatorial. Por eso vamos a invitarlos a decirles que vengan con toda la confianza, nosotros estamos aquí más unidos que nunca para seguir luchando hasta lograr el objetivo. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva el sur de todo el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva Puno! ¡Que viva! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva! ¡Que viva el Polo Norte! ¡Que viva! ¡Que viva Bacabelita! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha por los recursos naturales para la nación peruana! ¡Que viva la lucha de Pachacude por sus recursos naturales! ¡Que viva! Excelentísimo, con eso culminamos en este caso. Muchas gracias por su participación. Y el día de hoy ha sido fructífero en este caso las colectas que se hizo. Aunque ha habido en este caso ciertos altercados, pero a pesar de todo ello, nosotros seguimos en pie de lucha. Muchas gracias. Palabras finales, palabras finales. ¿Qué tal, madresita? Gracias. Esta hora, esta hora yo estoy hablando, presentando Juan Cabeleca, Porto, Ayacucho, Huancayo, Porto Mandonado, Bosco, todos los adecuos centrales de Chalaque, todo eso. Cerro de Pasco. 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 No vamos a confinar, no vamos a quejar, nuestros hijos morirán, encima nuestras madres morirán, que si salen, a mí no me gusta, yo soy madre, voy a luchar, para mi mamá morir, nunca yo no voy a chupar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las sinceras palabras, en este caso, de una madre huancabelicana, ¿no? Que viene emprendiendo, en este caso, su voz de lucha. Viene haciendo llegar, en este caso, las sinceras protestas, ¿no? De su palabra. Y eso es totalmente, en este caso, que se recibe, ¿no? Y, pues, en este caso, muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Muchas gracias a todos. Y, pues, en este caso, finalicemos con la... con el día en vivo. Muchas gracias.